hola hola a todos los de uno lovers bueno el día de hoy estamos con el chavo y con el conde drácula y vamos a hacer una receta increíble para este halloween que vamos a hacer perros calientes al estilo de uno super fácil para divertirnos en casa y los ingredientes que vamos a usar son salchicha big bob vamos a necesitar pan perro horneaditos salsa de tomate sep y por último papas por hito así que bueno empecemos con esta receta les parece hagámosle listo lo primero que vamos a hacer es cortar la salchicha les voy a mostrar cómo hacerlo para que ustedes me ayuden terminando vamos a hacer un dedo entonces vamos a hacer la parte de la uña con mucho cuidado hacemos un circulito seguimos cortando retiramos la tapa aquí ya tenemos la uña lo que vamos a hacer es hacerle unas incisiones superficiales no pasarnos yo creo que una seis vamos a usar el pan perro y lo cortamos nada lo que hacemos es poner a cocinar nuestras salchichas en agua hirviendo por unos cinco minutos y las tenemos y lo que vamos a hacer es agregarle una capa de papas fosforito lo que vamos a hacer con las con las papas es darle un poco de altura y que la receta tenga crocancia bueno y ahora salsa de tomate sep con de drácula a ti que te encanta la sangre que le agregamos más salsa de tomate hasta parte que se vea bien bueno del 1 al 10 que tanto les gusta la salsa de tomate sep 10 10 10 buenísimo por encima otro poquito de papas bueno entonces que los probamos y así de fácil tenemos unos perros terroríficos sin que te cueste más chao